Papá dime algo, contesta Mañana No puede ser, se lime es hermano de Kenan Esta historia toma un giro inesperado Hay algo que quiero decirte Todo se complica Hoy es mi día de suerte Y alguien irá a la cárcel Dime cuando va a llegar la policía Pero quien Hay policías en casa de Melek Vamos camine Te vas a arrepentir Llegaste tu, mañana a las 7 por Telemundo Tu canal siempre Arrezan a la persona incorrecta Gracias por ver el video